Diario El Universal de México destaca en primera plana la información sobre las piezas que emergen de una cultura inédita de Honduras. De igual forma, recoge la impronta causada ante las piezas del presidente Juan Orlando Hernández, quien apuntó que Dios nos ha bendecido al vivir este momento tan especial en la historia de Honduras. Además, Diario El Universal publica que el presidente Hernández bautizó como Ciudad Jaguar el primer sitio de exploración de Ciudad Blanca. Información que se amplía en la página cultural de Diario El Universal de México. Con el discurso de imágenes de Jorge Wong, Rafael Platero, Noticias Canal 10.